Nuevos capturados por parte de la policía, mi coronel. Es una captura muy importante y quiero darle esa parte de tranquilidad tanto a la gente, a la comunidad de Valledupar como del departamento. Se ha capturado un delincuente que era el terror de las vías nacionales aquí en la ciudad, en el departamento del Cesar, relacionado con la piratería terrestre. El día domingo tuvimos un hecho delincuencial en la ciudad de Bosconia donde cuatro delincuentes ingresaron a las bodegas de Envía. Allí ingresaron un camión donde procedieron a hurtar mercancía seleccionada, mercancía de gran valor, tales como televisores, teléfonos celulares, maquinaria agrícola, entre otros. Se realizó un trabajo con policía judicial, con inteligencia, con el mismo personal uniformado de la estación de policía Bosconia y el día lunes se logra la recuperación de casi la totalidad de la mercancía. Asimismo, la incautación del vehículo camión en el cual se habían hurtado estos elementos y la captura de dos delincuentes, dentro de los cuales se encuentra el señor Manuel Aroca. Este delincuente tenía varios requerimientos judiciales por los delitos de receptación, de hurto, de extorsión y homicidio, de tal forma que es una captura muy importante para el departamento del Cesar. Este sujeto se dedicaba a la piratería terrestre, al atraco a mano armada y, como les digo, fue capturado en buen momento, en flagrancia y en este momento tiene una medida de aseguramiento en centro carcelario, de tal forma que es un parte de tranquilidad que damos a la ciudad de Valledupar y al departamento del Cesar. Bueno, gracias, coronel. Gracias.